Desde tu casa o desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. ¡Todo listo, mis amigos, para la Allen Jerkins 2018! Dos millas en grama, 3.200 metros retirado el número 10 de esta competencia. Participan 13 de los 14 inscritos. Quedan 130 combinaciones vivas en el Rainbow Six. Muchísima suerte a los que están acertados. Vamos a ver qué sucede. Está fuera el 13, Ombled Holiday, número 13. Tratan de cuadrarlo entre varios a este número 13, Ombled Holiday. Dando que hacer y Porter Street, el número 14, está un poco más alejado. Son las 4 y 47 de la tarde. Estamos en vivo y directo para Ghost Reampar en Español. Canal 17.1, circuito interno HD. Cuadró el 13. Viene Porter Street, el número 14. El juez atento, segundos apenas. Arrancan con los competidores de la Allen Jerkins 2018. Retrasa el número 8, el Ejempark, Can Crypt. Se queda en la última colocación. Viene rápidamente por la parte central de la cancha, Ektibar a tomar el primer lugar. Ataca por la parte externa, Porter Street. Se le acomoda en el segundo. En el tercero, Ombled Holiday. En el cuarto viene apareciendo Zoglio. Más atrás intenta meterse por la parte interior de la cancha, el Ejempark, Colum Roa. Luego se viene quedando por la parte central, Archer Road. Junto al número 1, el Ejempark, Galope Americano. Más atrás viene por fuera el Ejempark, Nessie. Junto al número 7, el Ejempark, Red Knight. Dejando a Laxcaus, el número 12 en los últimos puestos. 24.1. Parcial violento de carrera. Es para 3.200 metros. Está en punta, Ektibar con Edgar Salles. Trae ventaja de 5 cuerpos sobre Porter Street, que está en el segundo lugar. En el tercero viene apareciendo el ejemplar Ombled Holiday. En el cuarto está el ejemplar Zoglio. En el quinto intenta meterse por la parte central de la cancha, Archer Road. Hace lo propio por la parte central, Red Knight. En 48.12. El parcial para la media milla. Sigue escapado el ejemplar Ektibar. En el segundo aparece Porter Street. En el tercero, Ombled Holiday. En el cuarto está Calum Roa. Luego intenta meterse Zoglio en la pelea junto a Galope Americano. Más atrás intenta mejorar Nessie por la parte externa. Junto al ejemplar Cancreek. Hace lo propio Red Knight por la parte central en 1.13. Exactos. El parcial para los seis furlones. Cuando van a pasar por primera vez frente a las tribunas. Está en punta el ejemplar Ektibar. En el segundo sigue el ejemplar número 3. Número 14, Porter Street. En el tercero, Ombled Holiday. En el cuarto intenta mejorar por dentro es Calum Roa. Después Zoglio junto a Archer Road. Hace lo propio por la parte externa. El ejemplar Nessie. Luego se viene quedando Galope Americano. Dejando a Red Knight en los últimos lugares. Pasan por la meta por segunda vez. En 1.39 exactos para la milla. Dominando el ejemplar Ektibar. Sigue en el segundo. El ejemplar Porter Street. En el tercero, Ombled Holiday. En el cuarto, Calum Roa. En el quinto viene pasando Nessie. Dejaron en el sexto a Zoglio. Más atrás, Archer Road. Luego viene apareciendo Galope Americano con Red Knight. Dejando a los últimos lugares. El ejemplar Seeking Albert. Hace lo propio también el ejemplar Western Union. Está en punta el 9. El ejemplar Ektibar continúa adelante con dos cuerpos. En el segundo, Ombled Holiday. Ahora en el tercero se quedó Porter Street. En el cuarto, Calum Roa. En el quinto, Nessie. En el sexto, Zoglio. En el séptimo, el uno, Galope Americano. En el octavo, Archer Road. En el noveno, Red Knight. En el décimo, viene apareciendo Seeking Albert. Desde el fondo intenta mejorar Winter Union. Junto al ocho, Cancrete y Lascaux. Está en la última colocación. Continúa a Ektibar adelante. Ombled Holiday en el segundo, en el tercero. Porter Street desde el cuarto. Nessie trata de meterse en la pelea con Calum Roa. Zoglio está sexto. Después Archer Road. Desde el fondo intenta meterse Galope Americano por fuera. Junto a Red Knight que trata de meterse en la pelea. Hace lo propio por la parte central. Winter Union. El fondo, Seeking Albert también trata de mejorar bastante. Pasó a la punta del ejemplar Galope Americano por fuera. El 7. Red Knight pasa a dominar la competencia. Red Knight insiste por dentro. Nessie y Zoglio. Trata de mejorar por la parte central con Archer Road. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Street Par. Es la Allen Jerken. 2018 está en punta. Red Knight. Zoglio por la parte externa. Viene a buscarlo. Red Knight se defiende. Zoglio por la parte externa. Sigue insistiendo. Dominando Red Knight. Zoglio por la parte externa de la cancha. Sigue sintiendo. Está un cuerpo. Red Knight en punta. Zoglio por la parte externa. Insiste. Pero parece tarde. Les ganó Red Knight. Segundo Zoglio. Tercero Nessie. Cuarto Winter Union. Estoculion. Cepho King.